Y la organización sindical apoya el paro. Sí existe la reforma tributaria, sí existe la reforma pensional, sí existe la reforma laboral, sí hay corrupción en el gobierno de Duque. Duque le miente al país y las organizaciones sindicales están articulando un paro en contra de todas las reformas regresivas, represivas, en contra de los trabajadores de Colombia. Por tal motivo, la organización sindical apoya el paro, no al holding financiero, no a las reformas y estamos atentos porque vamos este 21 a marchar con todos nuestros trabajadores. Hacemos un trabajo muy importante para decirle al gobierno de Iván Duque que no le siga mintiendo al país y que respete la clase trabajadora de Colombia. Contra el paquetazo de Duque, todos al paro nacional, 21 de noviembre. ¡Gracias!